Muchas gracias. Buen día. Y le realizan varios disparos. Uno de ellos le impacta en la zona abdominal. Había quedado un teléfono en el vehículo sustraído, que tenía la geolocalización activada, y junto con las cámaras policiales se hace un operativo cerrojo en toda la ciudad. Se ubica el vehículo próximo ahí a Chacra de la Merced. Con este operativo los sujetos dejan abandonado el vehículo en el barrio Ampliación de Apeyo. Con respecto a la persona herida, fue asistida en el hospital privado. Donde los facultativos determinaron que tenía un impacto de bala en la zona abdominal, no habiendo afectado ningún órgano vital, por lo cual se encontraría en este momento estable, fuera de peligro. Comisario Barrios, ¿eran varios los delincuentes que asaltaron a esta mujer? Lo que tenemos hasta el momento serían cinco sujetos que se conducían en el vehículo, dos de ellos son los que lo abordan, y luego el otro vehículo huye con el resto de los maliantes. ¿Un solo disparo el que le interesó el abdomen a este hombre o hubo varios disparos? Hubo varios disparos y lo que tenemos es un solo impacto en la zona abdominal de la víctima. ¿Qué estaban haciendo? ¿Las familias estaban comprando? ¿Eran dos familias? ¿Andaban en dos vehículos? Eran dos familias, cada familia andaba en su vehículo, se encontraban comprando para una reunión posterior que iban a tener entre ellos. ¿Y la persona que sale en defensa de la mujer, estaba con la mujer o era alguien de la otra familia? Era de la otra familia, de la otra familia que también estaba comprando, cuando se da cuenta de lo que estaba sucediendo, trata de interceder en el hecho y bueno, este fue el evento que sucedió finalmente. ¿Había niños, no? En la situación. Estaban los niños de una familia, el hijo de la mujer, que bueno, en ese momento cuando ella desciende el vehículo, se traslada al otro vehículo junto con los otros niños y ella se dirige a comprar. Cuando ella salía, sucede el hecho este que pasó. Ha sido una desgracia con suerte, comisario Barrios, porque si alguno de los otros disparos hubiera impactado contra alguien, ¿no? Además del disparo que impactó en el hombre. Sí, gracias a Dios fue lo que sucedió nomás, el hombre sufrió la herida y bueno, que gracias a Dios está bien en este momento, fuera de peligro. Resistirse a los asaltos, ¿cuál es el consejo de la policía de Córdoba? Y como consejo es no resistirse, después del hecho, informar de forma inmediata a través del 911 a la policía y dejar que nosotros trabajemos en consecuencia. ¿Es importante la geolocalización en los teléfonos celulares, por ejemplo, para avanzar en esta investigación que se encontró el vehículo? Es importante, es parte de la investigación, sirve para la investigación, gracias al teléfono que se encontró en el vehículo, nos sirvió, nos ayudó para el operativo que se realizó, junto con las cámaras policiales y el anillo cerrojo que se realizó y bueno, después finalmente, aparentemente, habría sido apagado el teléfono porque perdimos el rastro. Gracias, comisario. El comisario Cristian Barrios, de Seguridad Capital Sur, trabajando en esto que es tan importante como es la prevención también, encender la geolocalización de los teléfonos celulares, mantenerla encendida y además no resistirse. Los bienes, de alguna manera, se recuperan o no, pero la que no se recupera es la vida humana. Este hombre recibió una herida de bala que, por suerte, está fuera de peligro, pero podría haber sido mucho más grave porque hubo varios disparos en el lugar, en Avenida O'Higgins. Se habían bajado a comprar algo en un negocio y los asaltaron. Volvemos con ustedes.